Bien amigos, ahora sí, desde la sede social del Club Atlético de Acampara, todo nuestro país, presento la pelea principal de boxeo en deporte B. Seis asaltos, peso, super ligero, boxean, en la esquina azul, perteneciendo a la Villa San Antonio, en la capital de la provincia de Salta. Récord, oficial FAP de diez peleas ganadas, con cuatro derrotas, tres empates y nueve triunfos por knockout. Registró en el mensaje oficial, sesenta y un kilos, trescientos cincuenta gramos, seis, uno, trescientos cincuenta. Aquí está el potente representante boxístico norteño, Diego Daniel Tejerina. Y me dirijo a la esquina roja, su rival, originario de la localidad de Florida, pero habita en Villa Caraza, en el partido de Lanús Oeste, en el Gran Buenos Aires. Con un estupendo récord oficial, FAP de seis peleas ganadas, sin derrotas, ni empates y una victoria antes del límite. ¡Ja, cunzó en la véscula! Sesenta y tres kilos, quinientos. Seis, tres, quinientos. Aquí presento, en este reducto quemero, al notable representante boxístico de la zona sur, el elegante invicto caracense, Cristian Nicolás Andino. Será árbitro de este combate, Carlos Gómez. Jurados, Héctor Miguel, Juan Carlos Palmieri y Carlos Asinaro. Son seis asaltos. Combate principal de la noche en Deporte B. Carlos Gómez, el árbitro del combate, lo llama al centro. A ver. Salen de las intenciones, todos son profesionales, cumplen con el reglamento, obedejan mis órdenes. Se saludan y esperan a la campaña de sus lugares. Suerte, señores, a sus rincones. Y se repite las dos mismas esquinas de la pelea anterior. Camilo Alí, en la esquina Salteña, y en la esquina de Nicolás Andino, Pablo Rodríguez. 14 años de diferencia entre uno y otro, 5 centímetros y bastante peso. Pero, por el otro lado, 17 peleas contra 6. Y se repite, Nicolás, la misma sensación de fuerzas equilibradas en la previa. Lo dijimos, Choque y Liendro. Era una pelea pareja, con Liendro habiendo ganado sus tres peleas por knockout. Y en este caso lo mismo. Tejerina, 9 de 10. Tiene por la vía categórica, ojalá que salga buena la estelar de la noche. Seis vueltas pactadas. El invicto, Cristian Nicolás Andino. De muy buena trayectoria en la liga metropolitana. Amateur de boxeo enfrentando, para mí, a su prueba más difícil. Sin lugar a dudas. Un hombre experimentado, lo triplica en cantidad de peleas. Se midió lo más importante a nivel nacional. Y además es un noqueador. Por ahora, trata de mantenerlo a raya. Andino, con la izquierda estirada. Sin embargo, la primera derecha, casi un golpe en la nuca, era de Diego Tejerina. Andino, ha manejado la izquierda. Vamos a ver si hoy el hombre de Huracán se muestra más agresivo con sus peleas. Es más un estilista. Y se levanta el público. Buena izquierda de Andino. Atención que ha llegado bien el pibe de Huracán. Y lo acomodó con una derecha al cuerpo. Mientras se levanta el público. Buen inicio de Cristian Andino. No le encuentra la vuelta a Tejerina. Suelta la izquierda otra vez Andino. Suelto, suelto, sin golpe. Sin golpe. En la nuca no, ¿eh? Otra vez lo mantiene a raya con la izquierda. Fuera de distancia Tejerina. Buena derecha de Tejerina, ¿eh? La primera buena mano que pone el visitante. Fue un dominio de Andino del primer minuto. Es un boxeo muy suelto el de Nicolás Andino. Fíjense ustedes la plasticidad de sus movimientos. Siempre suelto Andino. Siempre apostando sus desplazamientos de piernas. Pero ojo que por momentos cuando baja peligrosamente la guardia se cuela algún golpe del salteño. Sí, va a tener que tener cuidado. Sin embargo, está dominando por completo esta primera... Vuelta de pelea. Se nota que se quiere lucir Andino. Está trabajando para lucirse. No tiene que desprotegerse. No tiene que desprotegerse. Y tiene que seguirla atacando. Escuche lo que canta el público. Somos del barrio de La Quema. Somos del barrio de Ringo Bonavena. Ahí está Andino bajando las manos. Tejerina por ahora no encuentra un blanco fijo. El tema es que el boxeo de Andino requiere de una muy buena preparación atlética. Es un boxeo subido, montado a las piernas. A la traslación. Otra muy buena izquierda. En la distancia que ha querido Andino. Que también dispara a la derecha. Últimos 10 segundos de una muy buena primera vuelta de Nicolás Andino. Señoras y señores, campana, banquitos. Final del primer asalto lo dijo Alejo Rivera. Está claramente la elegancia, la plasticidad de Nicolás. Del elegante Andino quedó reflejada. 10 por 9 ante Tejerina. Pero todo... Televisión. Flavio López, el hombre de Ezeiza, le ganó por knockout técnico en una vuelta al salteño Lucas Martínez. Además, lo dicho en categoría ligero, Elías Paredes le ganó en fallo unánime a Jonathan Godoy. Y el debutante pesado, Federico Grandone, fallo unánime al bonaerense Jonathan Jovenale. Cristian Nicolás Andino, el elegante de Villa Caraza, del club Atlético Huracán. Enfrentando a Diego Tejerina. Aprobado el primer episodio, la primera vuelta. El público lo anima a que vaya el ataque Andino, que filtraba una muy buena derecha. Ahora, tiene una característica que lo hace bastante particular Andino. Boxea desde lejos, tira a la izquierda, casi ciega. Y después, cuando la complementa con la derecha, es un boxeador peligroso. En alguna ocasión dijimos de él, generando, por supuesto, una crítica desde la ilusión. Y porque sabemos que tiene condiciones, que tiene que preocuparse un poquito más por atacar. Es que la vara está alta en boxeadores de la técnica y del nivel de él. Cuando mantiene a sus boxeadores, como ahora, en la media distancia, gobierna. Hace prácticamente lo que quiere. Cuando deja que le acorten, ahí es otra cosa. Ahí está otra vez Andino. Fíjese ese jab. Jab seguido de Kroos. Jab seguido de Kroos. Y así es Ambo y Señor de Ring. Y un ascendente ahora. La izquierda al hígado. Atención que le dolió a Tejerina. ¡Opalala! Otro ascendente de mano derecha. Un uppercut que lo hizo saludar a la tribuna. A Diego Tejerina. No le encuentra a la vuelta el peleador visitante. Todavía no puede filtrar las manos. Por ahora es todo de Andino. Andino. Izquierda por afuera. Izquierda larga. Amaga. Sale para un lado. Va para el otro. Andino. Chocaron las cabezas. Lo advirtió Carlos Gómez. Le impita la zurda. Y ahora la derecha. Y ahora la zurda. Está encendido Andino. Y lo va a buscar. Ataca. Casi pisa afuera. Del cuadrilátero. Diego Tejerina. Acierta todo lo que tira Cristian Andino. Se levanta el público en la tribuna. Escúchelo. Derecha de Andino. Y esto ya empieza a ser por demolición Samuel López. Y lo está frustrando. Hace lo que quiere Nicolás Andino. Se divierte. Si acelera. Lo puede llegar a definir. Y otra vez. Tiene un solo knockout. En seis victorias. Las veces anteriores que lo vi pelear. Andino. Entendé por qué no tenía knockout. Porque se preocupaba más por lucir. Que por noquear. Esta noche. Me parece que está conjugando ambas cosas. Tercer episodio aquí en el club atlético Huracán. Seis minutos de dominio total. Para Cristian Nicolás Andino. A quien le dicen el elegante. Y esta noche está haciendo precisamente honor. Al apodo que le pusieron. Tejerina no encuentra los caminos. Ganó nueve peleas por knockout. De diez triunfos que tiene. Como peleador profesional. Y de las cuatro derrotas que tiene Tejerina. Solo dos han sido por knockout. Pero atentos. Porque fueron ante Matías Rueda. Si bien fueron en categoría pluma. Es uno de los noqueadores más importantes del país. Este combate está encuadrado en la categoría super ligero. 63.500. Dio Andino. 61.350 dio Tejerina. Dando ventaja de peso. Va para adelante. Estamos en el ecuador de la pelea. Esa seis. La izquierda adelantada de Andino. Le genera muchos problemas a Tejerina. Y el público lo acompaña. Nicolás Andino es un hijo de la casa. Es un hijo de Huracán. Y la gente lo sabe. Intentaba con la derecha por adentro. Engancho al cuerpo. Tejerina. Le miro al rostro de Tejerina. Y lo noto frustrado. No encuentra la mano como para cambiar la tónica de la pelea. Otra vez Andino. Ha perdido eficacia en este tercer episodio Andino. Quizás ya se ha tomado un respirito. No tiene la contundencia del round anterior. Sigue dominando. Pero ante un rival que a pesar de que está perdiendo round, sigue en pelea. Buen ascendente de Andino. Otra vez. Ha tenido mucha efectividad con los golpes rectos. Nicolás Andino esta noche. En lo que llevamos de pelea. Buena derecha. Desde afuera un cañonazo. Se tropezaba. Pero me parece que también le dobló la derecha. Y en cualquier momento se va la lona a Tejerina. Ahí está Andino. Va a buscar la definición. Está contra las sogas. Diego Tejerina. Llegó claramente Andino. Luego gire, la última. El público le pida knockout. La gente quiere knockout. Ahí está Andino. Buen pasaje de pelea. A punto estuvo de irse a la lona a Tejerina. Es cierto que se cruzaron los pies. Pero también que le metió una derecha tremenda. Cuenta regresiva. Se levanta el público en Huracán. Y se terminó la vuelta. Final del tercer asalto. Parece venirse abajo. El gimnasio de la sede. Cuarto round. Nicolás Andino. Frente a Diego Tejerina. Todo del hombre de Huracán. Hasta el momento. Estaba viendo la reiteración Nico mientras comentaba. Qué buen cruzado de derecha que le metió limpito el estiletazo. Es que es así. Especialmente desde la media distancia. Si Andino no se desprotege, el resultado, a pesar de que vamos por la segunda mitad del combate, lo tiene. Si no se desprotege, la victoria es de él. Por ahora, aprobando el examen. El más duro, lo dijimos antes. Ahora está tratando de contragolpearlo. De dejarlo venir a Tejerina. Para llegar con esa izquierda. Y esa es la postura clásica de Andino. Bajando la guardia y mirando casi de costado a los rivales, esperándolos. No sabe cómo entrarle Tejerina. Y ahora se va la lona Andino porque vuelven a cruzarse abajo las piernas. Un tropezón, es caída. En este caso para Nicolás Andino. Es difícil de descifrar, Andino. Me pongo en la piel de Tejerina. Avanza, no lo encuentra. Retrocede, recibe. Y además, claro, cuando se queda quieto Tejerina y lo deja trabajar. Andino tiene mucha puntería. Y es ahí donde puede sobrevolar la definición categórica. Ahí está otra vez Andino. Izquierda y derecha, uno, dos. Otra vez la derecha para completar con la izquierda la cabeza. Atención que se quedó quietito Tejerina. Ascendente de Andino. Que lo mantiene a distancia con la izquierda adelantada. El gancho abajo. Otra vez lo buscaba. Vuelve con la derecha estirada. Sin golpe, sin golpe. Ha sacado todo el repertorio Andino. Es que está distribuyendo el castigo. Cuando llega con sus jabs y sus cruzados, los combina con ascendentes y con ganchos al cuerpo. No se queda con nada Andino. Ahí está, soltando las manos. Tejerina no puede aprovechar en ningún momento que Andino le cuelga los brazos. Le baja la guardia porque nunca está en distancia. Respaldado por un muy buen estado atlético. El peleador de Huracán adelanta a las izquierdas. Retrocede ahora Andino. Lo separa Carlos Gómez. Paso 9 de la campana. Final del cuarto asalto. Y es otra vez un capítulo para el hombre del club atlético Huracán. Un esfuerzo muy grande ha hecho todo el club Huracán. Desde su presidente Alejandro Nador. Todo el equipo de boxeo Huracán. No solo en cómo nos están tratando, sino además en toda la previa. Un esfuerzo muy importante. Huracán tiene 10 boxeadores. Tiene 9 profesionales y uno a punto de ser profesional. Quinto round de pelea. Junto a Nicolás Amuló. Quien les habla, Alejo Rivera. Por la pantalla de Deporte B. Boxeo en Deporte B es el hashtag. Gracias por participar. Gracias por escribir. Nicolás Andino. Frente a Diego Tejerina. Dos derechas consecutivas de Andino. Para sacudirle la cabeza a Tejerina. Otra vez. Izquierda y derecha recta. Llegaba Andino. La izquierda. Otra vez. Amagó el derechazo y filtró la izquierda. Ustedes vieron el movimiento, ¿no? Todo es de Andino. Prácticamente hace lo que desea. Hasta diera la sensación que se divierte mientras combate. La frutilla del postre debería ser noquear, ¿no? Sería lo ideal para él. Sabemos que lejos, su récord lo dice, lejos está de ser noqueador. A pesar de que viene de su primer nocaut. Y enfrente tiene un boxeador que es fuerte físicamente. Sí, pero se nota, Nico, que le duelen las manos a Tejerina. Por lo menos esta noche las manos de Andino le duelen. Y ahí está. Es un desgaste continuo al que apela Nicolás Andino. Lo va talando como a un árbol. Veremos si al cabo de seis rounds el tiempo le alcanza. Tendría que desbordar ahora. Quedó un minuto 14, un minuto 13. Volvió a llegar, tiró el bucal. Se lo dije, Samuel Love. Le están doliendo las manos a Tejerina. Porque fue, me parece, un movimiento claro. Exprofeso el que hizo con el bucal. Claramente buscando aire lo de Tejerina. Claramente. Por eso la advertencia correcta del árbitro Carlos Gómez. Aquí rápida la RP. Mirá. Bueno, no sé si fue intencional. Honestamente. Me parece que fue con el golpe. Lo teníamos de espaldas a Tejerina. Que ahora va, que ahora busca. Cuidado que se puede ahogar también. Si no le está sobrando aire, puede estar quemando sus últimos cartuchos en pelea. Faltan 40 segundos para que se vaya el quinto. Es a seis. Nos quedaría uno. Tira al aire Tejerina. Y Andino que vuelve a filtrar una izquierda buena. Sueltos, sueltos. En retroceso. Otra vez ascendente. Recto, derecha ahora. Veinte segundos. Tiene tiempo para ilvanar todavía otra ofensiva Nicolás Andino. Hace pasar de largo la izquierda. Volvía con la derecha. Izquierda estirada. Uno, dos. Pasa de largo de nuevo Tejerina. Último descanso del combate. Se fue el quinto asalto. Ahora sí, señores. Último episodio de una buena pelea. Sobre todo por lo que hizo Andino, ¿no? No sé si decir una buena pelea, una muy buena actuación de Andino. Me parece que ese sería el concepto. Prácticamente no le dejó hacer nada a Diego Tejerina. Y eso que tenía la prueba más exigente de su joven carrera. Y sin dudas, hasta ahora, es su mejor desempeño. La pelea no cambia. Lo deja venir Andino. Tira ciego Tejerina. Sueltos, sueltos, sueltos. Otra vez. Con la derecha. Lo vi tirar más afirmado los golpes hoy Andino. Mucho más. Ya es algo que había ensayado en la victoria ante García en Villa Adelina. Más allá de haberlo liquidado en el segundo asalto. Para adelante va Tejerina. Que recién metió su mejor golpe. Una izquierda al plexo de Andino. Que no la pudo esquivar. Quedó a mitad de camino. Vuelve a llegar Andino ahora. Sin golpe, sin golpe. Sorprende hasta desde dónde llega Andino. Desde lugares poco habituales, poco ortodoxos. Su cuerpo está en un sitio. Y desde el costado, muy alejado, aparece un golpe. Otra vez tirando desde afuera. La derecha recta que se perdía por muy poquito. Sueltelo, sueltelo. La nuca no, la nuca no. De Andino. Paso atrás, paso atrás. La nuca no, eh. Un otro y medio para que se vaya la pelea. Tejerina que busca la mano salvadora. Andino que trata de apabullar otra vez por cantidad de golpes conectados. Primero izquierda, después derecha. Otra vez intenta repetir la maniobra. Amaga con el visteo, con el cabeceo. Lo hace pasar de largo otra vez con la izquierda y una buena derecha. La precisión de Andino. ¿Cuántos boxeadores, repito, tienen esta soltura y esta precisión en solo siete combates? Y ahí va a buscar la definición categórica. Atención. Todavía tiene tiempo Andino. Hay que ver si se lo propone. Y Tejerina mira más al árbitro Carlos Gómez que Andino. Sí, señor. 30 segundos le van a quedar a este combate a una muy buena demostración boxística de Cristian Andino. El elegante Andino. Suelto, suelto, suelto. Guarda la cabeza. Amaga. Izquierda. Suelto, suelto. Otra vez. Tira a la derecha, señores y señores. Cuenta regresiva. Momento final de la pelea. Suelto, suelto. Con Tejerina tirando. Con Andino metiendo una derecha. Estómago pleno. Se ha terminado la pelea. El público premia a Nicolás Andino. Vamos con los aplausos que indican que tuvo una muy buena actuación esta noche aquí en Huracán. Bien, amigos de Boxeo Deporte B. Tras seis vueltas de pelea. Los tres jueces de la contienda han tenido la misma puntuación. Héctor Miguel, Carlos Asinaro y Juan Carlos Palmieri. La misma puntuación. 60 puntos a 54 puntos. Otorgándoles los tres jueces de la contienda a la victoria por puntos en las tarjetas. De Villa Caraza. En el partido de la Nuzoista en el Gran Buenos Aires. El elegante invicto quemero. Cristian Nicolás Andino. Unánime. Blanqueada las tarjetas. Para Nicolás Andino exactamente lo mismo que puntuó Nicolás Samuilov. El público aplaude la actuación de lo que empieza a ser un hijo dilecto del club atlético Huracán.